Música 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 Y para todos los borrachos También le pasamos a los dos borrachos ¡Eso no viste, a ellos los quieren! 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 ¡Eso no viste! ¡Eso no viste, a ellos los quieren! 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 ¡Vamos! ¡ que se vean las manos arriba, porque este pasen yo por Prальных! Va son hijo trinta! ¡Esta foto va a ser internacional! ¡Para todo el mundo! En Africa, pasó a Europa! Vamos a Unidos, Sudamérica y México Va a disfrutar de esta foto ¡ previously, once lainderza fue el campeón! ¡Hey hey 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 hey! ¡ih push 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 pushmud ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Agrán su pareja! ¡Agrán su pareja! ¡Agrán su pareja! Y ahora, chiflamos todos, chiflamos todos. Todo lo que puede chiflar que chifle. Y el que no chifle, es porque le van a medica. El que no chifla, es porque le van a medica. ¡Y arriba, compañeros, los colamos! ¡Y arriba nuestros colamos! ¡Y arriba los colamos! ¡Y otra con el pelloooooon! ¡VAlright, bien, bien! Y ahora me compro con el tacon a piso! El tacon a piso, el tacon a piso! ¡El tacon a piso! ¡Y eso es la guitarra! ¡Y ese es el carabal de San Nicolás de Barranco! ¡Y un gringo! ¡Y un gringo! ¡Y un gringo de barreros, sufrido! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Más arriba! ¡Más arriba! ¡Más arriba, papá! ¡Ajá! ¡Este he visto, playero! ¡Mamí y la arena! ¡Porque tengo la arena! ¡Que se matan, papá! ¡Aquí están los muchachos! ¡Terminando en el creyero! ¡Que se matan, papá! ¡Que se matan, papá! ¡Eso! 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 ¡Y arriba, la arena del Carabal 2015! ¡Eso! 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 ¡ Eso! ¡Eso! 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 ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Arriba, agarra! para la regla de la presidencia de la gala que vinieron por los ochos donde se dijo que la verdad es que es una ciencia internacional donde todo el mundo lo ve y no hay decepción hoy en ese día yo quiero salir a tener dinero también yo quiero salir a tener dinero también yo quiero salir a tener dinero también ahora dejale vamos vamos a todos ay 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 ¡Felizzo! 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 ¿Y 15! ¿Y 15? ¿Y 15? ¡Primero! ¡Felizzo! Y 2017... y 2018... y 2020... y 205... Hay un chico de carnavales de San Nicolás de Arrán Que es una tradición mexicana Tradición mexicana, 100% mexicana Y la neta, los mexicanos somos chingones O los carnavales Y los profesores nos vienen de Adelio Y también somos gente oliegos Y ya tenemos que tomar 200 griegas Los pisos son dos veces Nos vemos Nos vemos Nos vemos Nos vemos Hacemos Un chico de manamarca movement Hola Bueno La gente se demanda Un chico de carnavales T Laban Adelio F sistemate D Platt Oh, 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 oh. P courses con nosotros ¡Ahí están los malos, ¡des milligram los delurt Kund cup! ¡Lle con el irmán! ¡Lle con la madre y todos! ¡Bailan los trabaleros! No, 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 no. ¡El Carreta! ¡Eres para la muchachita! Cuando ya no hace la casa Pero estás mi muñequita De la llave de tu Porque tienes una boquita Y la pierna se soñala Porque tienes una boquita Y la pierna se soñala 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Arriba, arriba los gremaleros! ¡Papá! 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 ¡Ey! ¡Ey! ¡Muy emocionante! ¡Propa! ¡Tres! ¡Tres! ¡Un pesote por tres! ¡Que como se los requieran! ¡Y nosotros también regresamos! ¡Los sigamos hermanos de mis compadres! ¡De mis paisanos! ¡Aquí tenemos en Francia, en Sinaloa! ¡Lavada, el mexicano! ¡Nosotros regresamos! ¡Un rato! ¡A ver! ¡Un ton que se vaya! ¡Sabe! ¡Un ton que se vaya! ¡Un ton que se vaya! ¡Baila el mambo! ¡Baila el mambo! ¡Y también de la América! ¡Baila el mambo! ¡Lo de la América! ¡Baila el mambo! ¡Pero ustedes tienen un equipo traiga! ¡Que están arreglando el estadio! ¿Cómo se ganó? ¡Después la versión! ¡Era feliz en su matrimonio! ¡Han puesto un marido en el mismo memorio! ¡Que dijeron un poco de margeno! ¡Era se pejaba! ¡De que nunca se pierdo! ¡Desde hace ya! ¡Más de tres años! ¡Recibe canto! ¡Era feliz en el trago! ¡Canta chebra los huevos! 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 ¡Que dijeron un lumino! Sonrisa abierta que me arrube en sus manos ¿Quién será quien sufre enciencia? ¿Quién puede ser como un secreto? Ella no sabe nada Su marido no se caerá ¿Quién se escribe a mi versión? ¿Quién ya te verás? Si te mandabas flores, exprimame que verás Tú me mandabas con una luz y niña Como si yo estuviera llena Y mandabas un labrito de violetas Cada pelea con tu esposo Cansado del trabajo, no hay niña de mi ojo No dice nada porque él lo sabe todo